Has abierto una puerta que llevaba años cerrada. Tu vida no ha tenido que ser fácil. Me pregunto cómo he podido encontrarte aquí, donde solo voy a estar 24 horas. En el corazón de la ciudad. Has convertido esta ciudad que tanto odiaba en una fiesta. Muy pronto, estreno en Divinity.